Tras una llamada 911 donde se reportó el secuestro de una persona, elementos de las diferentes corporaciones policíacas logran rescatar a un hombre y detener a dos personas como presuntos responsables del hecho. De acuerdo con información extraoficial, la persona privada de la libertad identificada como Moisés Adán, de 25 años de edad, logró escaparse cuando estaba amarrado y marcar a la línea de emergencias. El hecho se registró poco antes de las 9.30 horas rumbo al boulevard Quiroga y Cerna, en un camino de terracería. En la detención se decomisó un arma de fuego y un arma hechiza tipo machete y se puso a disposición ante el Ministerio Público a Gilberto de 40 y Osvaldo de 56 años de edad.